Hoy se lleva aquí en la ciudad de Cali, se lleva a cabo la semifinal de la prueba Súperate. Doctor Sebastián, muy buenos días. Muy buenos días Andemar y un saludo a toda la audiencia. Esta semifinal de la prueba Súperate, ¿en qué consiste? Yo creo que es la quinta versión que estamos realizando en el año 2016. Nos encontramos en la etapa ya de semifinal, en la cual participaron un millón y medio de estudiantes de todo el territorio nacional. En la región de Cali tenemos 107 participantes del departamento del Cauca y del Valle del Cauca, de los cuales los que pasen esta etapa viajarán el día 19 de noviembre a la ciudad de Bogotá para presentar la gran final. ¿Y qué beneficios reciben los que lleguen a la semifinal y luego pasen a la final? En el caso de la semifinal, a todos los estudiantes se les entregó un MP3 como reconocimiento al esfuerzo realizado y en la etapa llegada fueron 950 estudiantes de todo el país, semifinalistas, los cuales están presentando adicional de Cádiz en otras ciudades como Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, entre otras. ¿Cuántos participan en esta semifinal? En total 950 repartidos en 10 ciudades, como lo había mencionado, y adicional los que pasen, dependiendo de la categoría en la que participan, si es el grado 11, noveno, séptimo, quinto, tercero, la posibilidad en el caso de 11 tener un crédito de beca condonable para estudiar en alguna universidad del país, y en otros casos computadores y otro tipo de incentivos que también se le entregan a las instituciones educativas con mayor participación. ¿Dónde se va a llevar a cabo esta semifinal hoy? El día de hoy se realizará en la Ciudad de Cali en la institución educativa Libardo, Madrid, ubicada en el sector de Mariano Ramos. ¿Quiénes participan fueron seleccionados, fueron escogidos, o cuál es el proceso? El proceso para llegar acá es la presentación de pruebas que se realizaron entre los meses de febrero y agosto, y llegan representantes por cada una de las entidades territoriales, es decir, Cali, Buga, Cartago, y de ahí salen los 10 mejores puntajes por cada una de estas DTC. ¿Pero esta semifinal corresponde solo a Cali o cobija a departamentos del suroccidente? Cobija también al municipio de Tumaco y también a municipios del departamento del Cauca, además del departamento del Valle del Cauca. ¿La calidad de la educación allí se puede medir con estas pruebas? Más que medir la calidad de la educación, lo que se busca con esta prueba, que es de carácter formativo, es mirar en qué puntos hay cierto nivel de falencia y qué estrategias puede utilizar el docente para mejorar los aprendizajes de los niños. Es decir, ¿esta prueba entonces le sirve al Ministerio de Educación para hacer una evaluación y corregir? Sí, dado que lo que permite es mirar en tiempo real y en un periodo de tiempo mucho más corto de lo que resultan las pruebas de estado, ver cómo van evolucionando los aprendizajes de los niños cada dos meses. Entonces, esto nos permite hacer acciones mucho más a corto plazo para que las prácticas mejoren dentro del aula. Buenos días, le habla Fabio Larraondo. Pues, uno viéndolo así, estas pruebas son una especie de muestredo de lo que va sucediendo en lo que se llama educación con calidad. Pues, van viviendo ustedes cómo van mejorando. ¿Qué les ha demostrado las primeras pruebas? Y uno miraba que la comprensión de lectura era una de las fallas más fuertes. Ahora, ¿qué les ha demostrado las últimas pruebas que han hecho? También hemos notado que hay alguna serie de retos que tenemos en el área de matemáticas. Dependiendo ya del grado, pues, la dificultad de los retos van variando. Pero también hemos descubierto no solo retos en materia de comprensión, sino que también habrían énfasis a nivel de análisis de comprensión de textos o en la macroestructura de la literatura que están observando el estudiante. Es decir, la forma como se relaciona o la idea que está abstrayendo del texto o de la noticia o del artículo que está analizando el estudiante. Entonces, dependiendo del grado, lo que notamos es cierto tipo de falencia en donde el educador puede hacer ciertas prácticas para poder mejorar en ese punto. Sí, claro. En lo que tiene que ver de desarrollar ideas a partir de la estructura que está leyendo. Pero también déjeme hacerle una pregunta fregona. ¿La sexualidad se tocará en estos temas o eso lo deja usted ya en tiempos de Gina que bastantes líos causaron? No, nosotros por ahora, este tema del programa Superación del Saber se enfoca en aprendizaje en el área de lenguaje y matemáticas y no toca en ningún punto el tema al que usted se da alusión. A las universidades se quejan los educadores. A las universidades están llegando personas en su inmensa mayoría que no saben leer, que no saben leer y no tienen análisis ni comprensión de lectura. ¿Cómo se califica esto por parte del ministerio? Justamente lo que hemos encontrado desde que se implementaron también estrategias complementarias como el Siempre IAE y el DIAE desde el año 2015, lo que buscamos es lograr mejoras en las competencias de lectoescritura. Tanto entendemos que no solo mejoran el desempeño del estudiante para el área de lenguaje, sino para todas las áreas del conocimiento. En tanto, sin comprensión de lectura no es posible mejorar competencias en matemáticas, en ciencias naturales o en ciencias sociales. Por eso mismo lo que estamos trabajando justamente es lograr mejorar ese nivel de aprendizaje para que los estudiantes queden mejor formados para la educación terciaria. Pues doctor Sebastián Estrada, asesor de la Dirección de Calidad del Ministerio de Educación, muchas gracias por estar aquí en Viva Las Noticias y estaremos atentos a los resultados de esta semifinal de la prueba Súperate y Saber. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias a usted y a toda la audiencia. Que tengan un feliz día. Muy amable. En Colombia, siete de la mañana, catorce minutos, siete catorce. Claro, Aldemar, es que los estudios, no solamente en Colombia, sino que también se descubrió en Estados Unidos, en España, que los estudiantes están llegando a las universidades con algo que le llaman el punto negro. El punto negro en la comprensión de lectura y en la redacción de los textos, en lo que tiene que ver en la estructura. Porque ya se pasó de la era del aprendizaje memorizado a que tienen que hacer especies de proyectos que deben escribir y allí se ha notado esto. Pero lo curioso es que muchas facultades de las universidades piensan que la escritura y la comprensión de lectura es solamente para comunicaciones y no le ponen cuidado a esto. Esto tiene que ver, como decía el delegado, con todas las materias. Porque si usted no sabe desarrollar lo que está pensando, pues muy mal le va a ir en las exposiciones y en lo que tiene que ver con la redacción de sus ideas. En Colombia, siete de la mañana, quince minutos. Y a propósito del tema que tocábamos hace algunos minutos en torno a lo de las ambulancias, pues mire lo que nos está diciendo un viva oyente. Muy buenos días. Las ambulancias donde se presentan los accidentes frecuentemente consiguen... Muy buenos días. Las ambulancias donde se presentan los accidentes frecuentemente consiguen personas para que los llamen y a esas personas les pagan veinte mil pesos. Ahí están. Veinte mil pesos les pagan a quienes informen donde hay un accidente de tránsito. Eso es lo que están pagando. Veinte mil pesos. Bueno. En Colombia, siete de la mañana, dieciséis minutos. Quedan bastante interrogantes sobre la prueba. Súperate, Isabel. Isabel, oiga, ya usted les estaba quitando diez mil pesos y los estaba poniendo a pelear por diez mil pesos porque es lo que pagan ahora en las ambulancias.